¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Qué tal banda Solidera? Bienvenidos a un nuevo video de Solideros TV Ciudad de México Bien amigos, pues hoy nos venimos a Casa Tiago a Caguantepec a grabar el equipo de Sonido Juventud Latina ya que pues hoy se trae su producción en 2022 aquí con la organización Joseses así es que pues ahorita vamos a dar un recorrido a ver cómo están instalando acá atrás de mí aquí vemos un camión, un trailer que aquí es donde trajeron su equipo de Sonido Juventud Latina no vemos ahora la caja con el logotipo de Sonido Juventud Latina pero pues próximamente lo veremos por allá el 5 de agosto en el ex balneario olímpico ya que por allá va a estar celebrando su aniversario así que vamos a hacer un recorrido amigos, acompáñenme y vamos a caminar a ver qué encontramos a ver cómo se acomodó Sonido Juventud Latina aquí en el barrio, más bien aquí en el pueblo de Santiago a Caguantepec saludos amigos y vamos a hacer un recorrido de Valledupar, Colombia aquí va el tema que se va a hacer el ritmo y candela para que se baile, para que se goce y qué mejor hacer de una forma muy diferente al ritmo y al compás de lo que es la zona de Valledupar, Colombia el ritmo y sucesión de los diablos aquí iniciamos Mucho ritmo Mucha candela Juventud Latina Jaime Chaito y Mario La comandante La comandante Martita La comandante Martita La comandante Martita Aquí comienza el sabor La comandante Martita La comandante Martita La comandante Martita La comandante Martita ¡Qué bonito sabor conejo! La comandante Martita 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 del barrio. ¡Latina! ¡Latina! ¡Acábala! Baby y el pelón y la onda y la baticueva Comandante de la Nautla El Ojo Ahí nos vemos en Jalpa Beceroso Acábala Un ritmo candela Sos profe viola De la Lea César sonrisa de un vicerún Va permitido disacalculate a doce corazones Uno por mes Jackie y la tapis Y la tepis Por el tepito Todos mis amigos míos estamos en vivo en directo y en aire Siempre juventud latina le das un saludo cordial Bueno, esta niña son los piratas de San Felipe Aquí va ¡Qué bonita cumbia, maestro! ¡Qué bonita cumbia! Andrés Guerrero Y el sonido poder cubano Tarcicia 425 Ataflaca Cibonera Sensación colombiana Sonido transatlántico Y el sonido venezuela El Eredi Zapalapa El Eredi Zapalapa Sábado 15 de julio A16 Ritmo Juventud latina Qué bonita cumbia, maestro ¡Qué bonita cumbia, maestro! ¡Somos piratas! ¡Suave! ¡Ángel Pagué! Y el sonido transatlántico Juventud latina La romana pisa rumba Vámonos con el aniversario del ex bandiario El aniversario del ex bandiario Así es De materias Vamos a estar aquí así con agosto En el 3 de mes En el juventud latina Vamos a contar con la presencia Sonido transatlántico Así que no tenemos valores No tenemos valores Gracias